¡Suscríbete al canal! ¿Entonces vos rogaste? Bueno, sí, pero no fue para mí. Ay, no te puedo contar más nada, Luqui. Yo te suplico, te suplico que me creas. Che, ¿cuándo me vas a enseñar a cantar? Pronto. Me vas a tener un poquito de paciencia porque estoy terminando todo. ¿Viste que voy a hacer un show con Gustavo Villegas? Bueno, estamos ultimando detalles. Ok. Pero después de eso arrancamos cuando quieras. Ah, me encanta. Che, ¿y me quedé pensando? ¿Tu hermana a qué área se dedica la policía? Ah, bueno, me parece que me voy a poner celosa. Eso es muy injusto, Alberto. Aparte me acordé por qué Sofía te dijo que no eras accesible. Y lo entendí, porque no lo sos. ¿Puedo hacer una sugerencia? Mi psicóloga me dijo una vez que según el color que elegimos es el estado de ánimo que tenemos. Por ejemplo, una persona depresiva elegiría el color negro. En cambio, una persona optimista, ¿cuál elegiría? El rosa. ¿Para qué, papá? ¿Eh? ¿Para qué? ¿Para ver cómo ustedes dos se matan? ¿Y la siguen? ¿Y la siguen? ¿Y la siguen? Yo estoy harta de escuchar esta historia. Aparte no hacen nada. No arreglan nada entre los dos. Sí, pero ¿quién era el más rebelde, ponele? Porque en el caso mío no hace falta ni que te diga quién era la más rebelde. La volvía loca mi vieja, pobrecita, era una santa, no sé cómo se bancaba. Entendeme, Vanina, yo tengo dos hijos, yo ya me veía presa. Me miro y no lo puedo creer. Solo puedo decirte perdón. Che, mirá la cara de fumicida que tiene. Ya, te van a escuchar. Bueno, pero eso no quita que no deje de tener más... Cara de mala tendida. ¿Y saben lo que me pasa a mí? Me aburro. Me aburren. Me aburren porque yo vengo acá a contarles mis problemas, a contarles mis miserias. ¿Y qué hacen ustedes? Opinan, pero a ustedes nunca les pasa nada. Y más que nada a ustedes dos.